Yo creo que, pues, de estas manifestaciones en la Ciudad de México y en lugares, varios lugares del país han ocurrido. Yo te digo que estuve en las del 88, en las del 2006, en las del 2018, y yo vi más gente con nosotros, eso también lo saben los que más... Ese como no fue, no pudo ver cuántos éramos. No, pero se vio en la televisión. Pero si hubiera ido, hubiera visto que era incontable la gente que activó el... Yo no te interrumpiría aquí, por favor. Entonces, no, está bien, pero ustedes tampoco fueron a las nuestras, así es que no saben. No, en la del 2018 no, ya estabas. Pero muchos compañeros de usted, de hecho estuvieron hoy, el domingo en la marcha, muchos compañeros. Bueno, se trata de interrumpir para yo interrumpirte, ahorita que te toque, ¿no? No, yo creo que ahí lo que hay que considerar es que José Voldemort dio un discurso como cualquier opositor. No habló nada del costo del INE, no habló nada de los excesos, los lujos de los consejeros y de los magistrados. No habló nada de la extensión ilegal anticonstitucional de los magistrados del Tribunal Electoral. Entonces, pues yo no creo que ese discurso ayude a construir democracia. Vicente Fox ya lo reconoció que ayudó al fraude en contra de Andrés Manuel en el 2006. Lo dijo, está escrito, está escrito y hay impresión. Hay otro videíto, si quiere, también ponemos. Yo también sé otro videíto. Lo tendremos, sin duda, sin duda, este país requiere cada determinado periodo reformas electorales. Todos los presidentes han hecho reformas electorales. Salinas de Gortari, Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, la del 14 de Peña Nieto. ¿Por qué Andrés Manuel no tiene derecho también a presentar una iniciativa si él además ganó con más de 30 puntos a su más cercano perseguidor? Bueno, tiene legítimo derecho además, tiene una facultad constitucional de presentar iniciativas y eso hizo. Hubo 28 foros, ya lo dijimos aquí contigo en una ocasión, 28 foros en mes y medio, donde por cierto el PAN no acudió, el PRI sí estuvo ahí presente en el debate, pero el PAN, el PED no estuvieron, porque no puede ser simulación una iniciativa. ¿Que no le van a mover ni una coma? ¿Para qué hace el Parlamento abierto si no le van a mover ni una coma? Todo el tiempo, cualquier iniciativa, se le hacen cambios. Ustedes son legisladoras y lo saben que tienen cambios. Pues eso va a haber, pues eso... Ustedes han dicho que como la presentó al presidente y no le van a mover una coma. No, no estén falseando, no estén falseando con todo respeto. Me gustaría hacerle una pregunta. Además, el presupuesto tuvo muchas modificaciones, muchas. Ahí mismo, ahí mismo, pues no las de ustedes. Si les parece, continuemos con este diálogo. Gabi, ¿esta marcha de ayer prende los focos para Morena en la Ciudad de México de cara a las elecciones del 24, donde se renovará la jefatura de gobierno? No, definitivamente no en la marcha de ayer en El Ángel. Pues para empezar no fueron al Zócalo, porque no lo podían llenar. El Zócalo se llena con más de 300 mil personas. El presidente en su último informe tuvo 150 mil, Grupo Firme tuvo más de 200 mil. Ese es el problema, que tienen manos números. Además, no tuvo costo lo de Grupo Firme, para que sepas. Y búscalo en transparencia. Búscalo en transparencia. Y algo bien importante, en el tema del Monumento a la Revolución, fue un evento muy corto. Yo creo que al culo hubo 50 mil, 60 mil personas. ¿Pero con qué saca ese cálculo? ¿Pero qué es lo importante aquí? Uno, que yo quiero que sepan la ciudadanía. Por favor, aprende a respetar ya que lindo. Yo no te interrumpo, tú no me interrumpo. Por eso no queremos que Morena cuente los votos. Por eso no queremos que... Hay 104 iniciativas. Como lo hizo el PAN en el 2006. No, al final del día, si no, no estaría su presidente. En el 2006 hubo fraude. Hay información muy importante que debe de saber la ciudadanía. En primer lugar, hay 104 iniciativas de reforma electoral propuestas en la Cámara de Diputados que actualmente están siendo analizadas por la Comisión de Gobernación de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral, de las cuales 17 propuso el PAN y 13 propuso el PRI. Definitivamente se va a llegar a un consenso, se tiene que llevar a un diálogo, a un trabajo parlamentario para que sea aprobada la reforma electoral. Que sepan que no se está desbaratando al INE. Pero además, yo quiero aprovechar para reconocer al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y también a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, porque permitieron que fuera una manifestación libre, que fuera una manifestación que la gente pudiera salir a ejercer su derecho a la libre manifestación. De hecho, les dejaron libre el Zócalo cuando dijeron en un principio que querían ir al Zócalo, después se echaron para atrás porque vieron que no lo iban a llenar. Y algo importante para el PAN, en el 2013 el PAN quería regular las manifestaciones, y hoy se dicen demócratas. Hay manifestaciones libres gracias a la izquierda, gracias a Morena. Vamos a pasar un video que sucedió el día de ayer de la diputada María Clemente. ¡Nacos! ¡Son unos nacos! ¡Los que marchan hoy por el INE! ¡Son unos nacos sin que hacer ignorantes! ¡Nacos sin que hacer! ¿Diputado, es válida una declaración así? Claro que no, de nadie. Pero de eso está todos los días Vicente Fox. También a cada rato da esas declaraciones, y todo eso se tiene que revisar. Son parte de nuestra necesaria convivencia civilizada y democrática que debemos entender. Y yo creo que valdría la pena también, perdóname diputado, que pongan el video de la mamá de Claudio X. González ayer, porque no hay nada más clasista y racista que ver los comentarios que ella hizo en la manifestación. La diferencia aquí es que una es diputada Juan Morena, diputada federal, y la otra no es militante de ningún partido. Pero es la mamá del jefe de ustedes. No, yo no tengo ningún jefe más que México, ¿eh? Hay que tenerlo claro. Yo no tengo ningún jefe más que México. Ahí sí que hay algo que aclarar. La diferencia es esa. Entonces nosotros, y lo sabe usted, diputado, que como diputados tenemos que ser más tolerantes y respetuosos con nuestros comentarios hacia las personas que no piensan igual que nosotros. Lo que dijo nuestra compañera, pues no es una compañera, ¿verdad? Es nuestra compañera, es demasiado violento. ¿Diputada? Es demasiado violento. Es el más claro ejemplo, porque nuestros representantes sí tienen que ser elegidos por el pueblo. Y esta reforma electoral dentro de las clases, dentro de las letras, como lo dice tal cual, hace que los representados, en este caso quien nos va a ir a dar el voto, no conozca a quién realmente lo va a representar, porque van a ser prácticamente todos pluris. Entonces, en el municipio, en el distrito, la gente vota por la gente. Este va a ser el tipo de legislatores que Morena va a poner para que te represente. España, Francia, casi toda Europa tiene ese sistema electoral. El número de países diputados como la de la República. Hay peores, sin duda. Están los de Vox, que por cierto ustedes invitaron aquí al Senado de la República, que son fascistas, racistas. Dudo mucho que ninguno de los diputados que acaban de mencionar haga las publicaciones en tu campiás. Los ojos van a estar sin duda sobre el PRI, Jacqueline. Ayer se lo dijeron en la propia marcha, con cartelones, con pancartas, e incluso, me imagino que frente a frente, claramente, dijeron, los ojos están con Alito y con la bancada del PRI. ¿Ustedes van a acompañar la iniciativa de la reforma electoral si se les hacen las modificaciones necesarias? ¿O de plano es un no rotundo a cualquier iniciativa de reforma electoral? Lo hemos dicho y repetido y repetido. El PRI solo va a ver por México. Y en este ver por México y la democracia es no vamos a acompañar ningún tipo de reforma que quiera desaparecer el INE el tribunal electoral o los OPLES. De ahí no vamos a tener una postura afirmativa. Siempre va a ser un no rotundo a desaparecer el INE, los tribulanes y los OPLES, porque nos ha costado demasiado México la democracia. Ya dijo el senador Monreal que no van a acompañar esta iniciativa si supone regresiones. Sin duda, yo creo que la ley siempre tiene que ser prospectiva y de ninguna forma podemos permitir un retroceso para nosotros los mexicanos. Yo creo que es una lucha más allá de tu servidora o de cualquiera que estemos aquí en esta mesa. Es una lucha de más de 100 años que tenemos que respetar para quienes han dado la lucha para construir este país. Y sin duda alguna vamos a hacerlo correspondiente y sobre todo hacerlo correcto. ¿Cómo interpretan ustedes esta declaración del coordinador de la bancada de Morena en el Senado que dice no lo vamos a acompañar si supone una regresión? Hay que escuchar todas las voces, hay que escuchar lo que ocurrió el día de ayer. Hay que escuchar todas las voces y que él explique qué es para él una regresión. Porque, por ejemplo, el reducir el costo del sistema electoral en México yo no lo veo como una regresión. Yo no veo como una regresión de reducir de 500 a 300 diputados. Yo no veo como una regresión de reducir de 126 a 96 senadores. Hay muchas cosas que a lo mejor no les gustan. Y podemos, porque es una iniciativa, no es todavía un dictamen, mucho menos es una minuta de ninguna de las cámaras. Y pues tenemos que esperar a este debate interno. Ya estamos en trabajos de comisiones, como bien lo dijo la compañera Gabriela Jiménez. Ya estamos en esas tareas. Una de esas comisiones las preside el PRI, la de gobernación. Hay miembros. De todos los partidos en las tres comisiones, ya se está trabajando en los proyectos, en el proyecto de dictamen, con todas estas más de 100 iniciativas que están presentadas. Yo lo que creo es que va a haber acuerdo. Gabriela, para ir finalizando esta mesa, hoy dijo el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que está convocando para una, como llamada, contramarcha para finales de este mes. ¿Habrá una marcha a favor de la reforma elección? En conclusión, diputada Romo, lo de ayer fue mostrar músculo de cara a los próximos comicios que vienen también. No, sin duda alguna, creo que es un hecho histórico en donde la gente salió sin mayor compromiso, salió a exigirnos a nosotros los legisladores que hagamos lo correcto, pero hay que recordar, sobre todo, que no hay democracia más cara que la que no se tiene. Y que sin duda alguna, en este presupuesto que acabamos de discutir la semana pasada, con un presupuesto que fue el más caro y el que tiene más presupuesto históricamente, que con mayor deuda, estamos hablando de que el INE solamente implicaría 24 mil millones de pesos.